Para ser hisopado debe cumplir la definición de casos sospechosos, que en este caso son los síntomas que son fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, decaimiento, náuseas, vómitos o diarrea. Dos de estos síntomas, sin encontrar una etiología clara, son pausibles de ser probables sospechosos de COVID. O bien que pierdan inmediatamente, sin un diagnóstico previo, repentinamente, el gusto o el olfato. O entre en insuficiencia respiratoria, una dificultad aguda, también sin una causa aparente. Todos estos casos son tomados como sospechosos. Luego, ¿quiénes se hisopan? En este momento hemos cambiado, estamos alineados a la definición de caso sospechoso de nación. Con lo cual, ¿no es cierto?, vamos a tomar muchos casos como confirmados solamente con el criterio clínico y epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que presentado estos síntomas y evaluando que tenga realmente un contacto COVID confirmado, o sea, se caracterice, o se caratule como un contacto estrecho, o pertenezca a un conglomerado donde se encuentra algún caso positivo, ya se los va a considerar casos confirmados de COVID. ¿En quiénes sí se va a mantener la prueba de PCR? Va a ser en todos estos pacientes que presenten estos síntomas, ¿no es cierto?, y tengan alguna comorbilidad. O en todo lo que son exceptuados, que por ejemplo, los trabajadores de salud, personal esencial, personas que trabajen dentro de instituciones cerradas, ¿sí?, entre otros. Y en los que justamente necesiten o que tengan criterio de internación. El alta del aislamiento, ¿no es cierto?, que sería entre 10 a 14 días, se la tiene que otorgar la persona o el profesional que hizo el seguimiento clínico de ese caso. Si en todo caso fuese un profesional médico particular o privado, su médico de cabecera, deberá ser ese el responsable de dar, ¿no es cierto?, el alta médica. Y si fuera, ¿no es cierto?, a través de la aplicación Salta de COVID, la persona que realizó el seguimiento, ¿no es cierto?, de ese caso, es el responsable de dar el alta médica. Las PCR se pueden realizar, digamos, la toma del hisopado nasofaringeo para la prueba PCR COVID-19, la puede realizar, digamos, cualquier institución pública, llámese un centro de salud, llámese los hospitales. Ahora, el procesamiento se la realiza en la parte pública, en el hospital Señor del Milagro, eventualmente en la área del hospital Papa Francisco, en el interior la está haciendo Oram, pero en cualquier institución, pero debe cumplir, reitero, ¿no es cierto?, la definición de caso sospechoso plausible de ser diagnosticado a través de una PCR. Y también en el hospital Loñatibia se encuentra, también, digamos, para hacer el procesamiento de estas muestras. Gracias. Gracias.